El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el Servicio de Igualdad, estamos realizando una campaña de comunicación para visibilizar la diversidad sexogenérica y los deseos no normativos. Queremos reiterar nuestro compromiso con unas políticas que contemplen la diversidad sexogenérica y además que contribuyan a la lucha contra la estigmatización y la violencia que sufren las personas LGTBI. Desde la pasada legislatura estamos impregnando todas nuestras políticas municipales con esta diversidad y colocándonos esas gafas que nos permitan tener una visión más amplia de lo que sucede en nuestro municipio. Por lo tanto, no te olvides de nuestro lema, no te contagies de LGTBI-fobia. Son los insultos y el acoso las agresiones mayoritarias que hemos recibido y también es destacable el discurso de odio que hemos visto que va a un aumento y que lo relacionamos directamente con la situación sociopolítica que vivimos. Comparando con años anteriores, es verdad que ha habido un incremento de esas agresiones, sin embargo, no consideramos que haya habido un aumento de LGTBI-fobia en nuestro municipio, sino que ese aumento va relacionado con el mayor conocimiento que tiene la población en las vías de contacto que tenemos. Gracias por ver el informe. Gracias.